¿Digan algo? Hola, aquí estamos en la casa de Diana y de Alejandro y nos traen a su regalo. El regalo, que es este, el regalo. Hi to everybody from Colombia. I love you guys. Y aquí está Alejandro. Esperemos decirle a tu papá, esta es una amiga loca. Jenny, que está muy seria hoy. Peace on the world, guys. Peace. Peace on the world. Peace. Me. Eso soy yo. Me. Me es fotogénica. Pone lo que quiero ver con mucha gente. Ok, finish, finish. Me has fotogénica.